En este escenario de la fiesta del Carmen del municipio que acogen nuevamente uno de los eventos más importantes de la programación festiva de este año. Presentamos en la mañana de hoy la novena muestra gastronómica de la Papa Bonita. Como digo, una novena muestra gastronómica que se ha conformado a lo largo de los años como uno de los eventos más detascados no solamente de la programación festiva sino del calendario de promoción turístico-gastronómico de nuestro municipio. Avalado por el sello gastronómico de los realejos y el trabajo que realizan los diferentes chefs se conforma como una posibilidad de escaparate, de promoción de nuestro territorio, de nuestro paisaje, de nuestra cultura a través del producto local y a través de nuestros sabores. También nos acompaña en esta mañana, además porque aprovecharemos para hacerles una demostración, pues otra de las chefs participantes en esta edición, también realejera Laura Betina Algayer. Muy buenos días a todos y gracias por acompañarnos. Como digo, los realejos, el sabor de los realejos, el producto local vuelve a ser protagonista en una cita que conforma a muchísimas personas que vienen a visitarnos en una jornada gastronómica a media tarde y con esa gran fiesta o esa fiesta de los vinos locales en esta Plaza de San Agustín. En esta novena edición, donde desde el año 2019, pues estamos ansiosos de poder volver a reunirnos en esta Plaza de San Agustín, donde hoy nos encontramos, pues para poder volver a disfrutar de esos sabores locales, de esos tesoros gastronómicos, donde la papa se vuelve a poner en el centro como producto estrella de nuestro sello gastronómico y donde también ese maridaje con los caldos realejeros, pues estará presente. Una jornada de verdad completa que arrancará mañana sábado desde las 4 de la tarde con ese primer taller, los realejos con los 5 sentidos, donde vamos a poder disfrutar, como ya adelantaba el alcalde, del buen hacer de los chefs de la localidad. Dos de ellos nos acompañan hoy, tanto Pedro Rodríguez Dios, chef pastelero de Pedro Rodríguez Postres, Laura Betín Algayer también, del restaurante Las Chozas de este municipio, pero también estarán Sebensuí Acosta, del restaurante La Factoría Espacio Gastronómico y también el amigo Alfredo Marrero de la boutique del Pan Relieve. Todos ellos para arrancar con ese primer taller, a las 4 de la tarde, abríamos plazas para 50 personas, automáticamente se completaba el cupo y eso será el preludio luego para esa invitación a descubrir ese café con aroma a Canarias y es que también, venido desde la isla de La Palma, Raico Paz, caficultor y especialista en café, además de propietario del café de Don Manuel, tendrá el protagonismo en ese segundo espacio que ya será abierto para todos aquellos que se acerquen a esta plaza y culminar en torno a las 6 y media con ese sello gastronómico de los realejos a 10 manos, donde volverán a estar presentes nuestros chefs locales, realizando diferentes propuestas, donde la papa bonita va a ser la protagonista y donde el maridaje vendrá también de una realejera de Ana Belén López, vecina de este municipio y que ha sido primer premio de ese campeonato insular, del cuarto campeonato insular de catadores de vino de Tenerife, además de fundadora de la marca Be Creative y que estará presente también en esa muestra gastronómica mañana para aderezar las creaciones de nuestros chefs. Todo eso en la primera parte de un evento que luego tendrá su posterior espacio lúdico con esa gran fiesta de papas y vinos de los realejos. A partir de las 7 de la tarde, donde 6 bodegas y 6 restaurantes volverán a ofrecer esos productos para el disfrute de todos los que hasta aquí se trasladen, este año con novedades. Hemos adelantado la compra del Catavinos, que se puede adquirir fácilmente a través de la plataforma Ticketari para evitar esas molestias cuando llegamos al evento, esas colas que se forman y que de manera muy rápida y fluida puedan acceder a los productos. Además, tendremos tapas para todos los bolsillos, prácticamente desde los 2,50 euros hasta los 5, pasando por toda la riqueza de nuestra gastronomía y también esos caldos, que los tendremos entre el euro 50 y los 4 euros. Además, tendremos también presencia de nuestro sello gastronómico, no solo tendremos vinos, tendremos también a esa cerveza con sello local y artesanal a tierra de perros, que estará también con esa muestra de la producción de cochino negro de nuestro municipio, que también hemos querido incluirla para enriquecerla y, como decíamos, dar protagonismo a ese sello gastronómico. Una fiesta donde el aparato musical tendrá dos apartados, DJ Fabricio Salgado, y donde también tendremos entre las 10 y las 12 de la noche al grupo Gran Canario Los Salva Pantallas, que ya son asiduos a la fiesta y casi que no podríamos entenderla sin su aparato musical. Como ven, una agenda completa de sábado, a la que aprovecho e invito a todos los que nos estén escuchando a desplazarse al municipio de Los Ralejos, a sumergirse en esta línea de promoción turística como es nuestro potencial gastronómico. Y a mí no me gustaría terminar sin agradecer el trabajo detallado y alargado, además, a lo largo del tiempo de todos nuestros chefs y productores locales, que son los verdaderos protagonistas de ese sello gastronómico, y también, por supuesto, al maravilloso equipo del área de turismo, que están detrás siempre puliendo todos los detalles, para que Los Ralejos siga sonando fuera de nuestras fronteras, no sólo por nuestra riqueza medioambiental, patrimonial, festiva, sino también por la riqueza de nuestra gastronomía. Bueno, yo en nombre de mis cuatro compañeros, pues, quiero presentar que para mañana tenemos muchísimas novedades y que cada año vamos creciendo en la propuesta gastronómica, donde ya no sólo va a estar presente, como se ha comentado hoy, la papa, los vinos, sino una infinidad de productos del sello, donde cada vez le damos más valor para que todos lo puedan disfrutar. Dar las gracias también a todo el equipo de turismo, como lo comentaba ahora, José, a los que están aquí, a los que no están, y como digo, a mis compañeros y a todos los productores que nos ponen en bandeja todos estos magníficos productos, que este año hemos tenido mucho problema con la papa, pero bueno, va a estar presente y que nos lo ponen muy fácil para cocinar y que la gente pueda disfrutar de un día magnífico como vamos a tener mañana. Creo que ha quedado meridianamente claro que es lo que vamos a celebrar mañana en esta Plaza de San Agustín, reiterar la invitación a todas las personas que nos puedan estar escuchando, viendo a través de los medios de comunicación, a los que agradecemos también su presencia en esta mañana, y como han podido comprobar, nueve ediciones de un evento que nacía como, bueno, en sus inicios, como un evento de promoción exclusivamente del producto local y de la papa, y que a lo largo de los años se ha ido conformando como uno de los eventos referentes en la gastronomía de nuestro archipiélago. Es importante destacar que año tras año se van sumando participantes, se van sumando también iniciativas y sobre todo con una cuestión muy importante, que es que todo este evento es un evento que se plantea desde los criterios de sostenibilidad y de respeto también por el medio ambiente. Todos los eventos desde el área de turismo de Los Realejos han tenido durante muchísimo tiempo este criterio muy presente y esta fiesta también lo será así. Los esperamos mañana en esta plaza de San Agustín y, bueno, pues desearles que la disfruten y que la compartan. Muy buenos días.